El pasado 22 de diciembre, el estremecedor asesinato a una bebé de 5 meses de edad conmocionó a Sinaloa, pues falleció a causa de los golpes que le propinaba de manera constante su padre, Jesús Octavio, en Luego de que la menor quedara inconsciente, tanto Octavio como Dora, la mamá, la llevaron a una clínica, donde los médicos notaron que tenía golpes visibles en el rostro y la espalda A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarla, murió. Tras enterarse de que su hija estaba muerta, Jesús Octavio salió a prisa del lugar con rumbo desconocido Personal de la clínica contactaron a elementos de la policía, quienes montaron un operativo de búsqueda, pero no lograron dar con el paradero del padre Según la información que recabaron las autoridades, Jesús Octavio y Dora discutían en el interior de su domicilio, y que fue Octavio quien, enfurecido, tomó a la bebé y la lanzó contra la cama, lo cual, le habría provocado desprendimiento de cervicales, dándole una muerte casi instantánea Tanto Dora como sus otros dos hijos, de 7 y 2 años, sufrían de violencia intrafamiliar, lo cual corroboró la abuela de los pequeños, si le pegaba, llegué del quelite a su casa, pero me fui mejor a la casa de mi mamá de ver cómo los golpeaba, la aventaba, a mía, a la pared, le ponía trapos Desde el 25 de diciembre se ubicó que Jesús Octavio estaba en Sonora, sin embargo, fue hasta el día de hoy que lograron dar con él, mientras se encontraba muy campante en el centro histórico de Hermosillo La agencia ministerial de investigación criminal informó lo siguiente El pasado lunes 24 de diciembre se solicitó el apoyo a la Fiscalía de Sonora, vía oficio de colaboración y el 25 de diciembre a las 4 de la tarde fue ubicado mediante sistemas de inteligencia y la suma de esfuerzos procediendo a su captura en la confluencia del bulevar de Hidalgo y calle Galeana, en el centro histórico de Hermosillo Con información y fotografías de Excelsior, el debate y noroeste anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!